Cinco bloques van a dar vida al segundo debate electoral. Cinco temáticas de vital importancia para el día a día de los ciudadanos. Vamos a hablar de sanidad, de educación, de servicios sociales y dependencia, de infraestructuras y también en un tono más político, de pactos postelectorales. Son los temas más candentes los que movilizan a los castellanos y leoneses. Sanidad, educación y servicios sociales y dependencia acapararán parte del debate. Se va a destinar a este tema 44 minutos del total del debate, que son 90, o sea prácticamente la mitad. Antes del minuto de oro de los candidatos llegará el tiempo destinado a pactos postelectorales. Van a tener un gran interés a partir del domingo, del 26 de mayo, y porque además durante este tiempo los partidos políticos han mantenido una ambigüedad al respecto. Si la mantienen o no, lo sabremos esta noche a las 9 y media en las 7 y la 8 de Castilla y León Televisión. ¡Gracias!